Hoy estamos con Rafael Sánchez, el jefe de la Oficina de Internacionalización de la Alcaldía de Neiva. Rafael, bienvenido a TSM Noticias y hoy nos va a contar sobre este festival gastronómico llamado Paladar. Sí, Alejo, a usted un saludo a todos los conectados a esta hora con TSM. Pues Paladar es un festival gastronómico que nació el año pasado, un evento de marca Neiva con el objetivo de promocionar la ciudad y un sector del que depende gran parte de la economía, que son los servicios en la ciudad y el sector gastronómico. Tuvo un éxito bastante importante a nivel regional y este año llegamos con una segunda versión de cuatro días con un país invitado que es México y muchos chefs, artistas haciendo parte del evento. Bueno, ¿qué podemos encontrar este fin de semana en Paladar? Desde el 4, viernes 4 hasta el domingo, hasta el lunes festivo 7 de agosto, tendremos más de 20 chefs invitados, 35 shows en Tarima, 50 restaurantes en la plazoleta del Malecón, para que disfrutemos de la gastronomía local. Nos acompañarán desde el viernes a las 4 de la tarde, Tulio Zuluaga, un influencer muy importante a nivel latinoamericano en temas gastronómicos. Él estará sábado y domingo en el festival. El viernes empezamos con Christopher Carpentier, que es un chef chileno, importante jurado de MasterChef Celebrity en diferentes países de Latinoamérica. Desde México nos acompaña Gerardo Vázquez Lugo, un chef premiado, jurado de Iron Chef, que traemos en alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores de México. Nos acompaña también Jessica de León, chef mexicana, una estrella naciente de la gastronomía mexicana, y Claudio Ochoa, que es cocinera tradicional. Aparte de esos invitados, ¿qué marcas van a acompañar este festival? ¿Qué podemos encontrar ahí? Bueno, además de los invitados, falta Jorge Rauch por mencionar, Ramiro Menezes, los chefs locales, estarán 50 restaurantes, todos de Neiva, de diferentes gustos. Tendremos desde restaurantes amanteles hasta el señor que vende la empanada, para que ustedes durante los 4 días vayan y almuercen en el festival, cenen en el festival, y además conozcan los sabores locales. Y un tema de música también. Música también, tendremos dos shows musicales por día, el festival va hasta las 2 de la mañana, en una terraza que uno de los aliados Club Colombia adecua para el festival. Muchas sorpresas realmente, concursos, tendremos degustaciones, y obviamente los shows gastronómicos de estos chefs tan famosos. Rafael, esto obviamente hace parte de la reactivación económica de la administración, ¿cómo les ha ido con ese tema? Bien, Neiva es una ciudad que en los últimos dos años ha tenido un aumento considerable en materia de empleo, la recesión nacional pues también nos obliga a actuar frente a lo local, y estas iniciativas lo que buscan es eso, la generación de empleo y el fortalecimiento también de un sector que genera más de 8 mil empleos directos en Neiva, que es el sector de la gastronomía. Bueno, estas y otras actividades se han hecho en esta administración, ¿cómo darle continuidad y cuál es el mensaje suyo para que las próximas administraciones sigan con participación de estos festivales y de todas estas ferias? Bueno, Neiva es una ciudad de comercio y servicios, indudablemente, si no movemos a la gente, si la gente no tiene movilidad, si no traemos visitantes, es difícil que la ciudad crezca económicamente. Mientras solidificamos una industria que nos permita apalancar empleo en esa industria, los servicios son de lo que dependemos. Esa es la razón por la que marca Neiva le ha apostado a la generación de eventos y le ha apostado también a la reactivación económica desde la movilidad de personas. Tuvimos un San Pedro muy exitoso, con cerca de un millón de visitantes. Antes del San Pedro tuvimos el Campeonato Nacional de Patinaje, tuvimos el Encuentro Internacional de Economía Solidaria, que trajo más de 3 mil visitantes de fuera, y con Paladar buscamos lo mismo. Es un puente, es un puente donde la gente llega al departamento del Huila, porque además hay fiestas cercanas, y Neiva no puede quedarse sin agenda, que es lo que queremos hacer con marca Neiva y la promoción de estos eventos. Bueno, finalmente Rafael, la invitación a los neivanos y a los huilenses para que disfruten este fin de semana, que es festivo, y recordar que es en el malecón, ¿no? En la plazoleta del malecón de Neiva, totalmente gratis, totalmente gratis, lo único que tienen que pagar es la empanada que se coman, o el plato que se coman, pero la programación es gratuita, es un evento que tiene más de 35 shows, entre gastronómicos, musicales, charlas y demás, y 50 restaurantes para que ustedes degusten y apoyen también la industria, la gastronomía local y los emprendimientos locales. Vale, Rafael, muchas gracias. Alejo, muchas gracias a ustedes y a todos los conectados a esta hora en TCM Noticias.